Yo me encuentro en este momento en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en compañía de Paolo Reina, lateral izquierdo de Fútbol Club Melgar, que consiguió un triunfo valiosísimo el día de ayer en condición de visita por la Copa Sudamericana. Nos vamos a mover un poquito, por favor, que va a estacionar un carro, son cosas del vivo. Paolo, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy en el noticiero. Felicitaciones, primero y bienvenido al canal. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, feliz por el triunfo de ayer y nada, seguir, ya ahora pensar en mi nacional. Fundamental, ¿no? El triunfo de ayer, más punteros que nunca del grupo. Sí, lo bueno es que se dio el partido, en un momento nos concertamos, vino el empate, pero esto se peleó hasta el final y sacamos el resultado. ¿Tiene más mérito haberlo logrado con 10 hombres? Sí, la verdad que sí, fue un partido bastante complicado para nosotros, no nos esperábamos esto, pero así se dio las cosas y bueno, gracias a Dios sacamos el triunfo que nos vale para seguir peleando arriba. ¿Pensaron que se iba cuando llegue el empate de River? No, sabemos que esto está hasta el final y por ahí nos iba a querer una oportunidad para anotar y bueno, así se dio. Ahora, complicó mucho, ¿no? Cuando se va Carlos en esa jugada totalmente aislada. Sí, la verdad que el partido se puso más complicado de lo que ya estaba, pero bueno, el equipo estaba apto para cualquier cosa que podría pasar. En lo personal, cada vez creciendo más y consolidándote en ese sector izquierdo de la banda, casi, casi no rota. Sí, no, la confianza del profe es fundamental para mí, igual yo lo doy todo y sé que tengo que mejorar partido a partido para que igual nadie me mueva. Me decías en un principio de la nota cuando te felicitaba por el triunfo, estamos pensando ahora en binacional, no hay descanso, no hay tiempo para festejar. No, ya sabemos que tenemos que pelear más arriba el torneo, estar entre los primeros y no hay que dar chances a nadie. Dime una cosa, ¿se sienten los abanderados del Perú? ¿Por qué ese triunfo lo celebró todo el Perú? No, nosotros estamos tranquilos y agradecidos por el apoyo de todo el Perú, pero nosotros sabemos lo que es tierra, pensamos tierra. ¿Se van hoy mismo para Arequipa, dos y media de la tarde está el vuelo programado? Sí, me parece que sí y ya bueno, mañana entrenar pensando en binacional y seguir con la liga y la copa. Que tengan lindo viaje y felicitaciones de nuevo, gracias por esta alegría que le dan a todo el país. Canal exclusivo de Movistar TV